¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liak, se ven bienvenidos una vez más a mi canal y sean bienvenidos chicos a un nuevo video de Temitas y en esta ocasión quisiera compartirles las nuevas novedades y la nueva información que hay dentro de Geometry Dash 2.2, pero en esta ocasión chicos quisiera hablarles un poquito más o más bien esta información y novedades van a ser más en concreto con lo que sucedió en Geometry Dash Awards. Así que no estaremos compartiendo las novedades en sí de lo que va a pasar en Geometry Dash 2.2, ya que estamos en esto del puzzle, pero si necesitas alguna novedad y todo esto, el día de mañana van a poder tener un nuevo video donde van a poder encontrar todas las novedades que hay, toda la información, así que si no estás suscrito, suscríbete que estaremos viendo muchísimos videos diarios y también comenta de qué te pareció el video, obviamente, después de verlo. Así que ahora sí chicos, una vez aclarado todo esto, vamos a comenzar con el video. Bien chicos, pues vamos a resumir un poquito sobre lo que sucedió el día de ayer porque fueron bastantes cosas, bastantes novedades y obviamente tenemos muchísima información al respecto de lo que está pasando actualmente en Geometry Dash. Bien chicos, para resumir un poquito, pues miren, pasó lo mismo que el Codebreaker, que nos dieron como unos códigos, nos dieron primero un link de una página donde nos descargaba un juego, un juego creado por Excer. Ese juego básicamente también nos daba un poquito de información y también nos dio una información para un código que lo estaremos usando el día 28 de diciembre y también varias imágenes como tipo raras, así como cuando hicimos el Codebreaker, pues algo parecido. Y eso es básicamente todo esto, o sea, básicamente hicimos lo mismo que el Codebreaker, solamente que en esta versión 2.2 y es mucho más difícil chicos. Me gustó muchísimo que hayan hecho de nuevo esta opción porque siempre que la hacen, siempre se une la comunidad. Por ejemplo, también en la 2.0 yo recuerdo muy bien que estábamos pues igual, estábamos un poquito separados, pero de repente vino eso y como que nos subió el hype y estuvimos todos unidos para poder completar este Codebreaker. Y aquí está haciendo lo mismo, aquí se está haciendo lo mismo chicos y es la verdad que es una gran opción volver a hacer este tipo de objetivos, de puzles. Ya que nos tienen activos a todos, estamos intentando saber si hay algo más, porque la verdad es que son muchísimas cosas y tienen códigos morse, tienen códigos de números, etc. Y tú tienes que saber que esos números los puedes convertir en palabras para ver si tan siquiera nos deja un día, una fecha, etc. Entonces mucha gente de la comunidad nos está apoyando para así completarlo entre todos y saber si hay alguna fecha, si hay alguna extraña cosa, etc. Entonces para mí es algo pues que me alegra bastante, de verdad para la comunidad. Y espero que lo sigan haciendo, ya sean a 2.2, ya sean a 2.3, etc. Que lo sigan haciendo porque la verdad siempre nos unen. Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con las novedades de este Geometry Dash Awards. Bien chicos, tenemos muchísimas imágenes, una de ellas es de las que están viendo en pantalla. Son puras letras chicos, estas letras tú tienes que adivinar qué quiere decir. O sea, les digo, es bastante difícil estos objetivos, este Code Breaker, se podría decir Code Breaker 2. Porque no tiene nombre chicos, no sé cómo ponerle. Bien, pues así chicos, así como están viendo esta foto, tenemos muchísimas más de este estilo. Tenemos letras, no sé, de cualquier cosa. Yo creo que hasta RobTop un día dijo, voy a poner así, me voy a dejar caer mi mano en el teclado y a ver qué sale. Y eso salió chicos, la verdad. Pero bueno, vamos con la segunda imagen. Bueno, estarán viendo aquí unas pequeñas imágenes que son similares a la primera. Bueno, la segunda imagen chicos, como pueden estar apreciando, es un mapa del juego del esquí. Que fue creado por Exer, que bueno, básicamente fue una gran pista. Fue con la que inició todo esto. Y bueno, este mapa, se podría decir que tiene como cosas muy raras. Porque como pueden estar observando, son varios caminos que te llevan al mismo destino. Entonces no se sabe si hay un easter egg, si hay un árbol glitch. Que estuve viendo que por ahí había un árbol glitch, etc. Entonces pues ya será el paso de los días que estaremos viendo más información al respecto de este juego. O bien de las imágenes que están actualmente. Vamos con la tercera imagen. Esta tercera imagen ya se las había enseñado. Es un código final que es al momento pues de una página. De repente te sale una imagen totalmente pues dañada. Pero gracias al Photoshop la puedes tú adaptar. Más bien reemplazar. Hacerle un efecto para que pues se vea mejor. Y te sale este código. Este código lo vamos a poder utilizar el día 28 de diciembre. Pero si no lo utilizamos, pues básicamente es un código que como dice su nombre, es el código final. Como les digo, son imágenes totalmente random. Tienen palabras que ni siquiera se saben. Palabras de repente así como que muy raras. También chicos, había códigos morses. Que si tú lo ponías chicos, te ponía Geometry Jump. Te ponía Geometry Files, etc. O sea, te ponía bastantes cosas. Y era así como que, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago con esta información si no me dan nada? Entonces es algo bastante, pero bastante genial. Bastante raro. Porque no se sabe que nos ayudan con estos códigos morses. También aquí, como pueden estar apreciando, tenemos aquí las palabras. Y de repente dice 2.2 is out. Así como una pregunta. Les digo, son como respuestas que sí son de Geometry Dash. Pero no aportan nada. No aporta una ayuda. No aporta absolutamente nada al momento de ayudar a este objetivo. A este Code Breaker. Entonces, pues son como nada más palabras y ya está. Por último chicos, tenemos esta imagen de Congratulations. Que esta también ya la vieron en el anterior video. Que ahí aclaré un poquito más sobre estas imágenes. Y bueno, aquí sí te dice que estas cosas, estos números, los tienes que poner el día 28 de diciembre. Que se darán los resultados del Geometry Dash Awards. Así que chicos, esto ha sido todo de mi parte. Son muy pocas cosas. Porque Geometry Dash Awards fue el día de ayer. Entonces, pues actualmente, todo el mundo de la comunidad están viendo qué se puede hacer. Cómo se puede hacer tal cosa. Qué tengo que hacer, etcétera. También chicos, yo tengo una teoría bastante genial. Que acopla todos los objetivos que están aquí. Y de verdad, es una genialidad. Entonces, pues espero que dentro de tres horas lo tengamos aquí en el canal. De todas formas chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad, son bastante gente que me dice que se han suscrito. Que soy el mejor. Y la verdad es que me apoyan bastante en este proyecto. Porque de verdad, perder un canal y ahorita volver a subir muchísimos videos. Y que ustedes lo apoyen, es lo mejor que me puede haber pasado. Así que muchísimas gracias una vez más por todo lo que me está sucediendo. Y muchísimas gracias por seguir aún aquí conmigo. Una vez dicho todo esto, nos veremos más adelante con un nuevo video. Muchísimas gracias por todo chicos y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!